genera tus imágenes de inteligencia artificial en microsegundos mientras escribes tu prompt las imágenes de inteligencia artificial se crean frente a tus ojos y en tiempo real con muchísimo detalle alta definición y calidad todo esto sólo utilizando la inteligencia artificial de leonardo hay con esta nueva herramienta de real time gen hola soy eduardo miranda y esto es hobby educativo empecemos bien vamos a empezar así estamos aquí en la página de leonardo ahí como ya saben siempre dejo aquí abajo en la descripción de mi vídeo el link que los atrae directamente que la página de leonardo y ustedes pueden ver aquí las nuevas herramientas que hay en especie en específico en este vídeo vamos a tratar esta que dice real time generation sí y lo que vamos a hacer es simplemente darle clic aquí y nos va a llevar a esta parte que ustedes ven que es una especie de camba si me voy a mover por acá para poder ver mejor la idea que es lo importante aquí es que ustedes pueden comenzar aquí a escribir algo cualquier prompt lo que ustedes quieran y en microsegundos leonardo les va a generar una imagen en tiempo real si algo tan sencillo algo tan sencillo como poner por ejemplo golden retriever y ustedes ya tienen a nuestro perrito aquí así de la nada algo tan sencillo como poner pared y tenemos un pirata si algo tan sencillo como poner por ejemplo una vaca y tienen su vaca ya ven son microsegundos y ya tienen la imagen de forma inmediata cada imagen que ustedes generan le pueden cambiar aquí el estilo entonces ustedes pueden por ejemplo elegir elegir el tipo anime entonces tienen una vaca en estilo anime o tienen el estilo cinematic verdad tienen otro tipo de vaca pueden elegir por ejemplo el retrace y así el elegir obviamente el estilo que ustedes crean conveniente sí entonces qué es lo genial de esta herramienta que ustedes no solamente pueden poner proms tan sencillos como estos sino que los pueden ir elaborando un poco más y a medida que lo elaboramos en tiempo real la imagen va cambiando de forma continua verdad y al instante prácticamente como yo siempre digo son microsegundos lo que ustedes van a ver aquí una generación de imágenes reales entonces me voy a permitir ahorita hacer un ejemplo con ustedes muy rápidamente y por ejemplo voy a poner vamos a ver este vamos a poner y un man más cosas verdad y aquí le voy a poner sport y cloud es como ven va cambiando la imagen inmediatamente le voy a poner ahora en the park verdad voy a ponerle night entonces si se dieron cuenta la imagen en nada en cuestión de microsegundos fue cambiando de un hombre luego tenía músculos luego tenía la ropa finalmente está en el parque y ahora está de noche sí y hasta ahí hasta ya tienen ustedes ya por ejemplo su primera imagen y ya la pueden bajar ya ahora ustedes como ya tienen la imagen generada como les dije pueden ir aquí y cambiar el estilo por ahí lo quieren en el estilo anime entonces van a tener la imagen obviamente en estilo anime o nuevamente pueden ir a lo que es photography para tener un mayor detalle de imagen hay sus pequeños mejoras que se ve de herramienta pero les da una imagen bastante buena que obviamente ya saben la pueden bajar y en leonardo ahí ustedes pueden elevar la calidad de la imagen también si como se baja la imagen aquí ustedes tienen esta flechita que dice download de acuerdo le dan clic y se baja la imagen en nada ok vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean tengo aquí preparado uno por ejemplo que dice young woman si ya me la creo no le voy a poner ni comas ni nada sino que voy a seguir escribiendo voy a poner green hair inmediatamente ya me lo va cambiando voy a poner perfect smile verdad ya tengo el perfect smile le voy a poner red dress y ya tengo red dress le voy a poner in a bar sí y ahora le voy a poner drink coffee solamente coffee entonces fíjense en nada tenemos una chica le pusimos un color de pelo no nos puso el vestido rojo nos puso más bien el color del pelo color rojo y al final me puso la taza de café en cuestión de nada así como hemos creado personas también podemos hacer esto con animales verdad entonces por ejemplo pongamos algo que diga t-rex verdad ya tengo el t-rex le voy a poner huge teeth me va dando algo diferente y un acercamiento bastante interesante verdad le puedo poner también por ejemplo in the forest bueno teeth in the forest si sigo dientes grandes el t-rex ya está en el forex en el forest perdón le pongo night si y bueno ya tenemos nuestra imagen de un t-rex pues en el estilo de photography obviamente como ya vieron si yo le cambio por ejemplo a cinematic ustedes van a ver un cambio muy muy diferente la imagen le puedo me puedo ir lo que es vibrant si y me lo va a ir cambiando si de nuevo ya saben se pueden bajar la imagen y lo tienen listo en cuestión de nada vamos a una segunda parte del vídeo donde vamos a ir elaborando con ustedes un poco más los prompts para que ustedes vayan viendo como me va dando una imagen mucho más genuina más real con más detalles y esto le va a interesar mucho nos vemos ahí en un segundo bueno vamos a continuar entonces ahora vamos a complicar un poquito más los prompts vamos a hacer tres ejemplos muy rápidos pero para que ustedes vean la calidad de las imágenes realmente es sorprendente esta herramienta de leonardo ahí entonces comencemos por este vamos a poner así catastrofe verdad escenario si ya tenemos el escenario de catástrofe verdad vamos a ponerle hyper detail si va mejorando vamos a ponerle soldier walking by simple y llanamente increíble en cuestión de segundos microsegundos ni siquiera segundos microsegundos tenemos nuestra imagen si calidad detalle precisión excelente imagen nos la bajamos y está lista para que ustedes la utilicen si así como vieron en el esta vamos a hacer otra borremos esta y por ejemplo tengo esta acá que dice dystopian city verdad dystopian city verdad ya tengo el dystopian city le vamos a agregar que diga neon lights verdad muy bien ya tenemos el dystopian city con las neon lights vamos a ponerle a woman walking tenemos a la mujer tenemos las luces de neón tenemos la ciudad dystopian vamos a ponerle ahora a car para sumarla a la imagen un carro fíjense ustedes y le puedo poner finalmente vamos a ponerle japan letters magnífico genial cuestión de segundos se dieron cuenta tengo absolutamente todo lo que estoy poniendo se va generando en cuestión de microsegundos si vamos a hacer un ejercicio más y lo vamos a complicar aún más para que ustedes vean la calidad de esta herramienta y vamos a hacer un pronto ya un poco más largo un poco más elaborado con más palabras y detalles ya saben que todos los promes que estoy en este momento haciendo bueno no todos algunos de ellos les estoy dejando aquí abajo en la descripción del vídeo para que si lo quieren pues ustedes lo vayan copiando y los pueden hacer ustedes mismos si este prom comienza así vamos a ponerle por ejemplo close midshot close midshot entonces ya voy teniendo un close midshot vamos a poner ahora un beautiful a beautiful girl ok muy bien vamos a ponerle translucent skin muy bien si va mejorando la imagen le vamos a poner también distopio en city si muy bien tengo vamos a ponerle también neon lights genial genial fíjense el cambio y le vamos a poner translucent body espectacular fíjense la imagen ok y por último agreguemos a ver cómo nos va looking to the camera se viró completamente la chica y ahora nos está mirando y si queremos ir un poco más allá démosle a ver cómo nos va pongámosle smiling bueno díganme ustedes es o no genial esta herramienta maravilloso verdad y así como vieron ustedes pueden jugar pueden hacer un prompt un poco más largo un poco más corto ver los detalles que necesiten agregar la iluminación ya saben que un prompt siempre se arva con el mayor la mayor cantidad de detalles que ustedes le pongan la imagen va a salir mucho mejor si ponganle lo que necesitan en el escenario que quieren con la iluminación que necesitan verdad ponganle los estilos verdad los colores y si quieren que sea de colores vibrantes colores pasteles o no mientras más detalles ustedes le dan a la inteligencia artificial mejores resultados vamos a tener bien por último y no menos importante está el hecho de que esta herramienta es tan sorprendente que hasta cuando tú pones una letra sin sentido un número sin sentido igual te va generando una imagen por ejemplo yo puedo poner j1 nada más y ya me comenzó a crear una imagen puedo darle un espacio y ese espacio obviamente ya lo toma como un cambio y le voy a poner por ejemplo 678 entonces ya no tengo un carro ahora de repente tengo una especie de pintura del espacio por ahí le doy otro espacio y le pongo algo que sin sentido como hgfaw cualquier cosa y miren me creo una imagen si le doy otro espacio y le puedo poner pues 0pl 0876 y así sigo y sigo creando imágenes de la nada sin ni siquiera poner algo consistente entonces que es lo que está haciendo la inteligencia artificial está leyendo o está interpretando en lo que yo le pongo de acuerdo así mismo si yo borro todo esto si y yo comienzo poniendo por ejemplo un signo de porcentaje también tengo una imagen si por ahí pongo un signo de división tengo otra imagen al lado un signo simple de interrogación otra imagen más si me van a preguntar y qué pasa si pongo este emojis bueno no se los voy a decir háganlo y cuéntenme en los comentarios que le salió para para ver si es que están haciendo la práctica a ver qué les da qué imágenes le está generando algo más que les quiero contar es que por ejemplo si yo pongo house si obviamente me va a salir una casa y yo aquí tengo ciertos elementos más que podría yo utilizar bueno todos están en cero pero por ejemplo si yo a coloring book teniendo el house simplemente le subo un poco el peso voy a tener probablemente como ven algo que yo me puedo bajar para que mis hijos mis sobrinos coloreen y mientras le siga aumentando el peso pues igual si se dan cuenta hasta que llega pues uno al máximo entonces ya tienen ustedes algo para que los chicos coloreen si puedo volver nuevamente al estado normal la imagen vuelve a estado normal oye no quiero que sea una imagen como tan arquitectónica quiero que sea como una ilustración para chicos pues entonces le damos aquí a la herramienta y fíjense cómo cambia la imagen si es súper increíble esta herramienta me gusta muchísimo claro que mientras más peso le dan obviamente va a quedar completamente deformada la imagen original igual se los muestro para que vean cómo funciona si volvemos a la imagen original y también tienen un tema de tune anime que obviamente al subir el peso ustedes ven el cambio en la herramienta si esta es esta es la herramienta de leonardo ahí ya saben tiene esta nueva función que es real time gen como yo digo imágenes en microsegundos por favor pruébenla utilicenla hagan sus prácticas y vean la genialidad de imágenes de inteligencia artificial que pueden crear espero que les haya gustado nos vemos en la próxima estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes así que míralo las veces que desees gracias por tu like suscríbete al canal y deja tus comentarios soy eduardo miranda y esto es joven educativo chau